La visita del Cardenal Gianfranco Rabasi a nuestra diócesis ha tenido un impacto mediático impresionante. Sus reflexiones y sus intervenciones han sido seguidas por miles de personas a través de los medios de comunicación y en diferentes redes sociales. Precisamente el fenómeno de las nuevas tecnologías fue uno de los puntos en los que centró su Lectio Magistralis en el acto de investidura que se celebró en la Universidad de Deusto. Como afirmaba Robin Hanson, el transhumanismo es la idea según la cual las nuevas tecnologías probablemente cambiarán el mundo en el próximo siglo y en los siguientes, hasta tal punto que nuestros descendientes ya no serán en muchos aspectos humanos. Serán transhumanos e incluso post-humanos y, en cualquier caso, post-darwinianos. En el encuentro que tuvo con los representantes institucionales de la diócesis, el Cardenal también se refirió al nuevo lenguaje de la comunicación informática. Noi dobbiamo interessarci anche, ad esempio, de los nuevos lenguajes, de la comunicación informática virtual, porque esta crea personalidades diferentes respecto a nosotros que usamos la penna, la penna, que leemos libros de solito y, sobre todo, que hablamos así, los ojos en los ojos. El giovane de hoy, aquí hay jóvenes que son nativos digitales, son nativos digitales, ellos hablan con una pantalla, y allí el chat es un modo diverso de comunicar. El Cardenal es un maestro en el ámbito de la Teología y la Tecnología, tal y como puede apreciarse en sus tuits a sus más de 60.000 seguidores. El Cardenal. El Cardenal. El Cardenal. El Cardenal. El Cardenal.